Un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella. Y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a este tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles. Que se transmite todos los martes por Católica Radio y por todas las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Si no has visto o has escuchado todos los programas que hemos tenido en este trayecto de vida. Yo llevo aquí un año, yo no sé cuánto tú llevas, Yaira. Un poquito más, un poquito más de un año, pero la verdad que pueden ir a este depositorio digital en donde están grabados todos los programas de El Atrio de los Gentiles y entretenerse. Entonces, entretenerse un buen rato con todas estas entrevistas muy entretenidas, divertidas y sobre todo educadoras. Eso es así, porque nosotros buscamos que esa entrevista sea de lujo y de lujo es que tenemos aquí invitados. Mira, Yaira, yo te voy a contar cómo yo conozco al joven que vamos a presentar ahora. Porque, pues, ¿sabes que nosotros buscamos? Nosotros vivimos en una búsqueda constante de recursos y de contenido. Esto de crear contenido no es nada fácil. Entonces, yo ahí en la noche, mientras duermo, empiezo a buscar a la gente que está in, que está aportando a Puerto Rico. Y me doy con el caso de esto de Dame Time Out. Y yo, ¿quién es esto? Vamos a ver. Eso de Dame Time Out suena cuando uno le estaba dando consecuencias a los niños en la escuela elemental. ¡Va para Time Out! ¡Va a la esquina! Pues mira, así mismo, en toda esquina estaba también dañado. Y yo, pues, Dios, ¿cómo que es de Villalba este muchacho? Y nada, pues yo le escribo y pues no me contestó. Y te ignoró. Me ignoró. Vamos a ser honestos, él te ignoró. Entonces, en el proceso de matrícula, ¿verdad? Porque yo soy el registrador. Yo tengo a este muchacho de frente, teniendo su matrícula, y cuando coloco su número de estudiante, dice ahí, Carlos Fabián Torres. Mira, Veranca, tú eres el muchacho ese de Dame Time Out. Y yo soy, yo te estoy buscando a ti. Y tú me estás ignorando. Tú llevas un montón de días ignorándome. Así mismo, así que ahí es que, ¿verdad? Llegamos a presentar, ¿verdad? A este invitado que tenemos hoy, un joven de Villalba. Carlos Fabián Torres, Torres. Torres al cuadrado. Ahí está. Yo creo que a mí cuando Juan me compartió el perfil de Dame Time Out y de Carlos Fabián, algo que me llamó muchísimo la atención es su juventud. Y el yo decir, mira, tenemos jóvenes que están trabajando por Puerto Rico, que están haciendo la diferencia, que están innovando, que están creando, que están descubriéndose, pero al mismo tiempo están aportando de una manera creativa, divertida, enérgica. Dentro de lo que les ha, todas las cosas que le apasionan. De que apasionan, claro que sí. Así que nos llena de muchísima alegría que Carlos Fabián no solamente sea estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, aquí en el recinto de Ponce, sino que también, pues, esté aquí con nosotros en el Atre de los Gentiles. Que, como ustedes saben, nos pueden escuchar todos los martes a través de las sondas radiales de Católica Radio y en todas las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que, como decíamos al principio, si usted se ha perdido algún programa, vaya a Spotify, vaya a YouTube, que allí nos puede encontrar Juegas del Futuro, el Atreo de los Gentiles. Es así. Buenas tardes, Carlos Fabián. Buenas tardes, gracias por la invitación y por esa expresión. Espero poder contestar sus preguntas y gracias por la invitación nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Siempre nos gusta, Carlos Fabián, que ya introduje un poquitito de ti, pues, que nuestros radioescuchas y los que nos ven, pues, conocer quién es ese invitado, ¿verdad? Además de todo lo que está pasando, que eso vamos a hablar ya mismito de lo que está haciendo, pero queremos saber quién es Carlos Fabián Torres, de dónde viene, dónde estudió. Háblame un poco de ti. Pues, mira, este, nada, Carlos Fabián es un joven de Villalba que desde bien pequeñito le inculcaron, le inculcaron lo que era, lo que era, ¿verdad?, el deporte. Y, ¿verdad?, de bien pequeño practiqué distintos deportes. De pequeño, ¿verdad?, jugué a béisbol. Y luego de eso, pues, me cambié a lo que fue el baloncesto. Ok. Y, nada, siempre mi abuelo fue esa persona que siempre me mostró que, ¿verdad?, el deporte me enseñó. Yo siempre he dicho que él fue el quien me enseñó lo que era mal el deporte, ¿verdad? Siempre mi familia ha estado ahí, pero, primordialmente, ¿verdad?, lo que es mi abuelo, que siempre me llevaba con él para los juegos. Mi abuelo también en un momento narró partidoso. Siempre ha sido algo que siempre he tenido, siempre he llevado conmigo. Y, nada, pues, yo estudié, ¿verdad?, cuando empecé de niño. Comencé en el Colegio de la Señora del Carmen en Villalba. Ahí estudié desde kinder, pre-kinder, hasta sexto grado. De ahí pasé a lo que fue la Francisco Saya. Y ahí estudié, ¿verdad?, a lo que fue de séptimo a séptimo y octavo. Y para noveno grado, pues, pasé a estudiar en Juan a Díaz porque, ¿verdad?, quería conocer nuevas personas y, ¿verdad?, ya estaba en lo mismo. Ya estaba, ¿verdad?, conocía a mucha gente. Iba como para lo mismo de nuevo. Y quería, ¿verdad?, abrirme esa nueva puerta, conocer nuevas personas y, ¿verdad?, conocer más mundo, como yo digo. Y, nada, pues, me gradué de la Escuela Carmen Belén en Villalba, de Juan a Díaz. Ahí estuve, ¿verdad?, en mis años de high school. Y, nada, pues, decidí pasar a la Católica, que es donde estoy actualmente. Estoy en mi segundo año estudiando producción de radio y televisión. Y, nada, pues, eso es lo que estoy ahora haciendo. Ah, bueno, pues, hay que decirle a nuestra productora, Alondra, ahí, anota nombre, Alondra, tienes un recurso para que venga aquí al estudio, en el edificio de administración de empresas, donde nosotros grabamos, para que ayude. Claro que sí. De hecho, él conoce su intermedia, como Francisco José Santana, pero esa fue mi high. Yo no soporto eso de que diga que soy intermedia. No, no, esa fue mi high. Sí, sí, un tiempo fue high, un tiempo fue la high. Dile que ya eso fue hace mucho tiempo, que se acostumbra a la nueva realidad. Pues, qué bueno, Carlos Fabián, que estés aquí con nosotros y conocerte un poco. Hablaste, ¿verdad?, de que tu abuelo fue quien te inculcó los deportes y nos hablaste de que empezaste con la pelota, ¿verdad? ¿Por qué ese cambio, ¿verdad?, de pelota, baloncesto, qué fue lo que pasó? Pues, mira, hoy en día, te puedo decir que hoy en día, a veces, ¿verdad?, no... Yo diría, ¿verdad?, que cada cosa, ¿verdad?, tiene un plan. Pero yo hoy día siempre le he dicho a mis papás que quizás me pudo haber quedado en la pelota. Pienso que ahí, tal vez, hoy día, tuviera, ¿verdad?, aún jugando pelota y no tuviera la página. Por eso, pues, no digo que me arrepiento, pero sí me hubiese gustado, ¿verdad?, quedarme en pelota, porque sí siento que, ¿verdad?, tenía más talento en lo que era la pelota. Pero, bueno, ese cambio, pues, no, yo digo que jugando pelota, tenía varias amistades que jugaban baloncesto y un día dijeron, mira, hay un torneo en Villalba, de baloncesto, si quieres jugarlo. Y, bueno, desde que empecé a jugar baloncesto, me enamoré del baloncesto y le perdí a la mola la pelota como jugador. Y en un momento, pues, ¿verdad?, mis papás me dijeron, pues, tienes que escoger uno al otro, porque no podemos estar de las canchas, de las canchas. Ellos te dijeron, nos estás volviendo locos entre las prácticas de béisbol y las de baloncesto. Claro. Y, mira, pues, yo dije, pues, mira, vámonos por el baloncesto. Yo pienso que es lo que me gusta. Y, bueno, pues, ese fue el cambio. Dejé la pelota y, pues, aunque a veces digo que quizás todavía estuviera jugando pelota, pero, nada, eso fue lo que tocó. Qué bien. Fíjate, y hay algo que tiene en su página de Instagram, como un hashtag, que dice, en la pública hay talento. Y eso, ¿verdad?, nos enorgullece también, porque, pues, uno viene también de la pública y todo lo que podemos hacer y realizar, ¿verdad?, con todas las enseñanzas que tuvimos en nuestro sistema público. Así que, qué bueno, qué bueno. Y, entonces, tus padres, pues, te apoyan, ¿verdad?, en lo que es este deporte de baloncesto. ¿Cómo llegas, entonces, a, pues, a buscar esa oportunidad? No sé si jugaste en equipo en Villalba o de la escuela. ¿Pudiste engranar, verdad?, porque pasar de un deporte a otro, pues, a veces uno tiene como que esas desventajas. ¿Cómo tuviste, verdad?, ese desarrollo para lograr cambiar a este deporte del baloncesto? Pues, mira, yo diría, yo siempre he sido bien sincero y yo no fui el mejor jugador de baloncesto, que quizás yo pude haber sido, quizás porque en ese momento no tenía la disciplina como jugador o porque no me dieron las oportunidades que quizás yo merecía de decir, mira, si tú me das estos minutos, yo pienso que yo puedo desarrollarme y ser el mejor jugador posible. Y, pues, sí fue difícil porque, pues, ¿verdad?, muchas veces yo diría que pude haber, ¿verdad?, tenido más minutos de los que recibía como jugador. Pero yo pienso que eso me enseñó mucho a mí, el hacer ese cambio, en jugar baloncesto. Yo, como te digo, quizás no fui el mejor jugador que pudo haber sido, pero yo tuve grandes experiencias como jugador de baloncesto. Yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos. La única vez que viajé en mi vida fue por jugar baloncesto. Yo tuve la oportunidad de ser campeón de Puerto Rico en la Francisco Saya, a nivel, ¿verdad?, de escuelas públicas en mi octavo grado, que hasta ahora esa ha sido quizás una de las mejores experiencias de mi vida, poder, tu poder que se acabe el tiempo y decir, o sea, somos la mejor escuela pública de Puerto Rico a nivel de baloncesto. Y, pues, mira, yo diría que, pues, ese cambio me llevó a entender muchas cosas y a entender que, ¿verdad?, muchas veces, aunque no te brinden esa oportunidad, uno siempre puede sacar lo bueno a cada cosa y yo siempre me llevo eso conmigo y a pesar de que, ¿verdad?, no tuve grandes oportunidades así en el baloncesto como jugador, no tuve una beca, que quizás esa hubiese sido una de mis metas, pero sí me llevé mucha gente, me llevé mucha experiencia y conocí muchas personas que hoy día, ¿verdad?, todavía llevo conmigo. Yo pienso que el desarrollo personal que uno puede trabajar a través del deporte, una de las cosas que siento que se resaltan en Carlos Fabián es esta también habilidad para poder expresarse, sacar lo positivo de cada una de sus experiencias, eso que es una madurez que también se desarrolla a través del deporte. Hace varios programas atrás nosotros teníamos aquí de invitado al doctor David Bernier y cómo él hablaba de la importancia del deporte independientemente de puedas hacer lo que tú mismo dices, el mejor atleta o te fueras a desempeñar grandemente en ese deporte o fueras a vivir de ese deporte, que esa fuera tu profesión. Más allá de eso, la importancia de integrar en edades tempranas el deporte en nuestra juventud, en nuestros niños, en nuestras niñas, para que se desarrollen y adquieran eso mismo que tú acabas de expresar, esa madurez de poder discernir y diferenciar lo positivo de una experiencia que tal vez no era todo lo que tú esperabas, pero se convirtió en una experiencia de aprendizaje, en una experiencia de desarrollo personal y una oportunidad para madurar y seguir creciendo. Y en ese mismo proceso entonces decides entrar a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico a través del programa de comunicaciones. Pues, ¿cómo se da entonces ese switch de las aspiraciones deportivas y atléticas con el área de comunicaciones? Pues mira, ese cambio se da básicamente cuando yo estaba en la Jai, ¿verdad? Ya, o sea, cuando yo estuve en la Carmen, ocurrió la pandemia, o sea, varios de mis años en la Carmen, pues, lo estuve online. Y, pues, o sea, hubo un momento que ahora mismo, ¿verdad? Yo soy, yo digo que sigo siendo atleta porque yo voy al gym todos los días, yo corro, yo sigo siendo un atleta por más que, ¿verdad? Ya no juegue a baloncesto. Pues cuando llega la pandemia, yo decido acabar lo que es el baloncesto y empezar a trabajar en mí en cuestión de mi físico porque, ¿verdad? Yo voy a saber muchas burlas cuando fui más joven. Eso es algo que decidí, ¿verdad? Cuando yo digo que la pandemia no le diría una bendición porque yo sé que hubo, murieron muchas personas, hubo muchas cosas que no fueron buenas. Pero la pandemia para mí fue una bendición. Porque en la pandemia, yo, ¿verdad? Al verme encerrado, trabajé no solo en mi físico, sino que mentalmente pude crear y entender lo que yo quería hacer con mi vida, que fue crear este proyecto en la pandemia que yo creo, la página. Y comienzo, ¿verdad? A crear contenido. Me atrevo a, perdí esos miedos del que dirán. Y, pues, ahí es cuando decido, ¿verdad? Abandonar el baloncesto y comenzar a crear lo que fue la página y lo que hoy en día no tenemos. Yo creo que cada cual, ¿verdad?, tiene su experiencia, ¿verdad?, en esto de la pandemia. Pero qué bonito, ¿verdad?, que algo que fue, ¿verdad?, desastroso, ¿verdad?, para todo el mundo se ha convertido. Hay muchas experiencias también que convirtieron esa experiencia en algo positivo, ¿no? Y algo también cuando tú estás hablando, Jaira, sobre Bernier, pues también nos decía, Carlos Fabián, de que el deporte ayuda a la disciplina. ¿Qué tú piensas de eso? Pues mira, yo diría que el deporte ayuda en muchas cosas. El deporte para mí es, o sea, yo creo que siempre el deporte va a ir conmigo. Pero haga lo que yo haga en mi vida, porque yo no sé si esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida, ojalá esto sea lo que yo, lo que yo, verdad, pueda hacer. Y este proyecto explote y se acorde que yo pueda vivir de esto. Pero el deporte siempre va a ir conmigo porque, o sea, yo pienso que la disciplina que me trajo a mí como persona, el, o sea, mi, hoy en día yo no puedo hacer nada si yo no, si yo el día antes dije, no, voy a hacer esto, esto, esto. O sea, yo tengo que, yo tengo una rutina, mis días se basan en una rutina y el gimnasio, los ejercicios, el correr, el comer bien, todo eso ha traído una disciplina en mí. O sea, yo soy una persona súper disciplinada, súper recogida. Y yo creo que yo he sabido lo que es combinar el deporte y la disciplina del deporte con mi disciplina hoy en día. Yo, verdad, diría que soy una persona súper disciplinada, una persona súper respetuosa, súper humilde. Y aparte de verdad, obviamente agradezco mucho los padres que he tenido que me han inculcado grandes cosas, ¿verdad? Y me han criado de la mejor manera que lo han podido hacer. Pero aparte de eso, lo que ha creado el deporte en mí es disciplina y el seguir trabajando siempre por lo que uno quiere. Claro, porque la disciplina no solamente es portarse bien. Exactamente. La disciplina no tiene que ver completamente con el comportamiento, sino es con un estilo de vida saludable, como Carlos Fabián lo menciona. Ese estilo de vida saludable, a mí me encantó porque dijo que yo soy hasta recogido. Lleva a un espacio tan concreto la disciplina que es hasta ese espacio mío personal en donde trato de mantener el orden. Y eso es lo que es la disciplina. La disciplina es funcionar en un orden, funcionar en una estabilidad, en donde tanto mi salud física como mi salud emocional, como este... Ese autoconcepto, claro. Sí, de yo estar bien conmigo mismo y con todo lo que me rodea. Sí, sí, sí. Así que de verdad es muy interesante estos planteamientos que él trae y cómo traduce que esa disciplina deportiva lo lleva a definir lo que tú mismo dices, el autoconcepto. Es correcto. Esa disciplina deportiva, cómo también la traslada a su espacio personal, académico y a ese emprendimiento que está desarrollando, que viene también como desarrollo a la luz de la creatividad, que lo forzó la pandemia a invertir su tiempo de una manera productiva. Porque muchos estábamos en nuestras casas y nos aferramos a las redes sociales en la pandemia para comunicarnos, para sentirnos en comunidad, para sentirnos acompañados. Y entonces el utilizarlo también como un espacio de creatividad, de innovación, es algo genial. Y se nos acaba el primer segmento con todo esto que hemos conversado con Carlos Fabián. Así que no se mueva nadie, que nadie se retire. Que no cambien de emisora, porque después de la pausa vamos entonces a hablar de este gran emprendimiento que hemos estado dándole los spoilers en buen español, ¿verdad? De qué es ese emprendimiento, cuál es esta propuesta creativa a través de las redes sociales y el deporte, que vinculan todo lo que le gusta a Carlos Fabián, porque vincula los deportes que tanto le gustan, especialmente el baloncesto, en la creatividad, la creación de contenido y las comunicaciones, que es lo que se está preparando y desarrollando profesionalmente en estos momentos. Por lo tanto, vamos a una pequeña pausa. Usted de aquí no se revira, no nos cambia de emisora. Y regresamos en breve en el Atrio de los Gentiles. Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles. Y esta tarde estamos conversando con un joven emprendedor, Carlos Fabián Torres. Mira, del pueblo Villalba. No, 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 yo estoy preocupada por esa ocupación villalbeña. La dije bien, la dije bien, ¿verdad? Mira, viste, aprendí algo, aprendí. Esa ocupación que han hecho del territorio del sur y sobre todo de la católica, porque Villalba se está apoderando de la católica. Ay, estamos ahí cerquita. Una realidad. Pero gente buena, gente que hace patria trabajando, y que ha decidido innovar, que ha decidido levantar a este Puerto Rico a través de cada uno de los espacios en los que nos estamos desarrollando. Y ese es el caso de Carlos Fabián, este joven puertorriqueño que nos acompaña en la tarde de hoy, de 19 años. 19 años, ¿qué tú crees? Aquí esto es una cosa... ¿Qué tú hacías a los 19 años? Ay, Dios mío, a los 19 años yo estaba estudiando también. Ah, claro. Muy involucrada en la pastoral juvenil. Lo que pasa es que no existía ni Facebook, no existía Instagram, ni siquiera existía YouTube. Ay, ahí dije, ¿quién es eso? Ah, te fuiste en un viaje porque caíte en cuenta que cuando tú tenías 19 años, tampoco existía YouTube. Así que estamos hoy... Para contar, para contar. Aquí estamos con Carlos Fabián, que él sí conoce muy bien las redes sociales y ha desarrollado un hermoso proyecto de difusión a través de las redes sociales. Mira, Carlos Fabián, yo te tengo que confesar algo. Eso de crear contenido no es nada fácil, porque uno tiene que estar todo el tiempo con el cerebro dos pasos más adelante y para que un solo video se haga viral, uno tiene que generar como ocho videos. Uno tiene que crear una cantidad de contenido para que uno despunte. Así que vamos a empezar hablando de qué es Dame Time Out. Cuéntanos, ¿qué es eso de Dame Time Out? Pues mira, Dame Time Out es una página de destacar jóvenes de Puerto Rico y puertorriqueños que estén en los Estados Unidos también, del deporte, especialmente del baloncesto. Dame Time Out comenzó como una página que no se llamaba Dame Time Out, tenía otro nombre. Y hablaba solamente de la NBA y deporte americano. Y pues en algún momento decidí cambiar a lo que fue el deporte en Puerto Rico y destacar los jóvenes especialmente en algún momento del sur y de las escuelas públicas porque yo notaba que no había esa exposición para muchos jóvenes talentosos que había en verdad lo que era el sur y las escuelas públicas. Y nada, pues Dame Time Out esa página que destaca a estos jóvenes desde los 14, 15, 16 años hasta los 25. Y nada, yo solamente busco resaltar el talento de la isla y que la gente se dé cuenta que en Puerto Rico, aunque es una isla bien pequeñita de 100 por 35, pues hay mucho talento joven. Y nada, para que estas personas en las redes puedan conocer el talento que hay en nuestra isla. Miren, aquellos que están viendo, los que están escuchando no lo van a percibir, pero él tiene hasta un apolo. Yo lo vi. Que dice Dame Time Out. Él ha desarrollado toda una identidad y marca. Esto es un joven empresario en todo su esplendor. Así que nosotros tenemos que sentirnos más que honrados. Y que esto quede documentado en YouTube, en Spotify, en todos lados, de que somos de los primeros que estamos entrevistando a Carlos Fabián Torres al cuadrado, creador y fundador de Dame Time Out, que a mí me encanta como él resalta con ese orgullo, con esa candidez, este asunto de darle esa exposición al talento boricua, a estos jóvenes que necesitan ese impulso. Y entonces, ¿cómo tú identificas a esas personas que vas a entrevistar? ¿Cómo te enteras con quiénes tú estás conectado, muchachos? Porque eso es entrevista tras entrevista. Y a nosotros, ¿qué se nos hace tan difícil encontrar gente para el programa? ¡Ayúdanos! Pues mira, esto, o sea, como tú dijiste, no es fácil. O sea, literalmente, ahora mismo, la única persona que maneja la página soy yo. Y pues yo estoy en un constante, así como ustedes dijeron, ¿verdad? Que siempre ustedes están buscando qué personas entrevistar. Pues así mismo estoy yo siempre tratando de, ¿verdad? Buscar información de los jugadores que están resaltando ahora mismo. Siempre buscando en las páginas, buscando información. ¿Quién está anotando estos puntos? ¿Quién está defendiendo? ¿Quién está sobresaliendo? Y literalmente, en base, ¿verdad? Eso es cuando hago los escritos. Pero en cuestión de las entrevistas que normalmente hago, ¿verdad? Quiero tomar, ¿verdad? Esta oportunidad que ustedes me están dando para agradecerle a mi papá, a mi familia. Pero especialmente a mi papá, porque esa persona, o sea, lo que Dios me dio como padre, algo que, o sea, él no tiene un no para mí. Literalmente, papi, vamos para San Juan. O sea, yo soy de Villalba, San Juan, me queda lejos. Pero papi, vamos para San Juan el sábado, se lo digo el jueves, porque tengo para hacer dos entrevistas. Que tampoco es, y no me están pagando literalmente por yo ir allá y él, vale, vamos para encima, vamos para allá. La polo, como ustedes dijeron, esta polo me la regaló él. So, yo diría que todo eso, aparte del esfuerzo que yo he puesto, es el sacrificio que están haciendo mis padres. Y yo diría que yo siempre, ¿verdad? Yo le pido que el día que yo pueda llegar hasta el tope que yo llegue, siempre va a ser por lo que han hecho mis dos padres, o sea, mi madre y mi papá. Por mí, so, yo diría que, aparte de lo que yo hago, es todo gracias a ellos. Wow. Me emocioné. No, de verdad que me alegro mucho de que tengas la madurez de reconocer. Yo pienso que también fue como un trueque que hiciste ahí con tus papás. Dejé de practicar deportes, dejé de estar en baloncesto y en béisbol, pero me acabo de involucrar en esta otra actividad. Y también, pues, una felicitación a tus padres que saben reconocer tu talento, tu potencial y apoyarlo en ese desarrollo. Así que, qué alegría. Y que es algo que sale de él, de esa formación también que hablamos en este primer segmento de la disciplina que ha creado este deporte, ¿no? Y que sus padres se involucran porque ven que, pues, venga, que este chico está echando para adelante, ¿no? Que está en algo bueno, que no está en otras cosas, ¿no? Y que más, que está resaltando las cosas de aquí, que está buscando las cosas de aquí, que salió de una escuela pública y hay que buscar las cosas que salgan desde, darle esa voz. Así que, nos sentimos también bien honrado de tenerte, ¿verdad?, como pionero aquí en la Católica, pues, son los valores que también la universidad, ¿verdad?, promueve, ¿no? Es lo que tanto hablamos de que la patria la hacemos trabajando, la hacemos en el día a día, la hacemos en la creatividad, en la búsqueda de soluciones y en la búsqueda de innovar y de generar nuevas propuestas para nosotros mismos y para nuestra comunidad. Así que, qué bueno que has tenido esta iniciativa. Pero, ¿de dónde nace el nombre de Dame Timehouse? ¿De dónde? Sí, sí, sí. Ya, André, pues, esa pregunta es bien difícil porque, este, cuando yo decido cambiar el nombre de la página... ¿Cómo se llamaba antes? Porque el anterior nombre de la página, el primer nombre de la página era King Oxford, so, era un nombre que yo diría... No era tan pegajoso, sí. Yo digo que, si yo era el de Puerto Rico, yo no puedo tener este nombre porque es como que... Sí, no era, y, pues, mira, literalmente, yo tenía varios nombres. Y yo escogí esos nombres, esto es algo que yo siempre digo que me da risa ahora, pero, pues, yo cogí todos esos nombres y yo comencé, a personas cercanas a mí, yo comencé a enviarle un mensaje diciéndole, escoge uno de... Vota por uno de estos tres nombres. Y no le decía para qué era. Solamente vota por uno de estos tres nombres. Y, pues, la mayoría de los votos fue de Dame Timehouse. Y así, hasta donde hemos llegado hoy, con ese nombre fue gracias a todas las personas que me respondieron aquel mensaje. La verdad es que tiene catch-up, es pegajoso, es creativo, sí, tiene ese empujo. Y también viene el baloncesto, eh, Timehouse. Ajá, sí. Bueno, ahorita teníamos dificultades técnicas y yo le decía, Timehouse, Timehouse. Laté con la mano porque, este, yo creo que es algo tan típico de muchísimos deportes colectivos. Sí, 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 sí. Este, porque ese Timehouse se utiliza en el béisbol, se utiliza en la pelota, eh, digo, en el baloncesto. Así que, es algo muy típico. Se utiliza hasta en los juegos cuando jugamos de esconder y de pillo policía, chico paralizado. Timehouse. Timehouse, un momento, espérate. Y es algo muy típico de nosotros, de nuestra infancia, sea de la generación que se sea. Sí, es correcto. A mí me gustaría saber, este, Carlos Fabián, cómo los estudios, ¿verdad?, ahora que estás, ¿verdad?, en la comunicación, te han ayudado en este proyecto educativo que tienes en las redes. Pues, mira, yo te diría que, actualmente, ¿verdad?, al estar en mi segundo año, quizás no he cogido la, ¿verdad?, todas las clases que como que te dan esa emoción y están bien parecidas, ¿verdad?, a lo que yo quiero hacer en la página. Pero he logrado, ¿verdad?, aprender mucho en cuestión de, ¿verdad?, el semestre pasado cogí una clase que era escritura de libreto y yo soy una persona que le gusta mucho lo que es escribir. Y esa clase de escritura de libreto me ayudó a expandir, este, a expandir más mi vocabulario y a, ¿verdad?, a entender cómo se puede escribir un libreto. Y, ¿verdad?, literalmente mi trabajo final en esa clase fue escribir un libreto y, pues, obviamente, mi libreto fue de un programa deportivo porque no podía, no podía hacerle otro, no podía hacerle otro. Siendo la práctica ahí. Pues, mira, no, claro. Él sabe por dónde va. Sí, sí, sí. Claro. Y es algo, ¿verdad?, que yo, pues, me gustó mucho porque hoy en día, ¿verdad?, yo te puedo decir que ahora mismo yo, a mis 19 años y en apenas mi segundo año de universidad, yo podría escribir un libreto y llevarlo y presentarlo. Y es que, ¿verdad?, sería algo que hablaría, ¿verdad?, de lo que yo puedo hacer con mi edad y el trabajo, ¿verdad?, que puedo realizar. Qué bueno porque también hemos tenido, digo, en el salón de clase muchos estudiantes que no saben escribir todavía, ¿verdad? Así que tú te estás, ¿verdad?, desarrollando en ese aspecto, ¿verdad?, porque es algo que tú vas a escribir que es para todos, todo el mundo, ¿no? Y yo quiero leer algo que él escribió en una de sus páginas que dice de la siguiente manera. Ahora, les juro que yo amo esto. Lo hemos notado, ¿verdad? Lo hemos notado. Cada día hay más pasión, más hambre y más ganas de seguir mejorando y llevándole el mejor contenido. Gracias a todo el que me apoya, a todo el que muestra su cariño y están siempre apreciando mi contenido. No sé, es que es algo que desde que él comenzó a hablar agradeciendo a sus padres, agradeciendo a los que hoy decidieron el tema de, ¿verdad?, de su página, Demetime Now, yo lo veo y lo percibo que es un joven agradecido. Sí, es una persona muy agradecida y también se nota el esfuerzo colectivo, el que él reconoce que no ha sido un esfuerzo aislado de él solo, sino el apoyo que ha tenido de todas las personas en su entorno, a su alrededor, que le han brindado, aunque fuera un voto, para escoger el nombre. Y ese tipo de apoyo, que hasta cierto punto no pone condiciones, porque no estuvieron preguntando, ¿para qué tú quieres eso? No, vamos a votar y que ese muchacho siga para adelante. Así que es algo muy bonito. ¿Qué nuevos proyectos tiene Carlos Fabián en agenda? Porque yo sé que desarrollar y despuntar con la página, que yo estaba viendo la página de Facebook, nada más tiene 15 mil seguidores, y yo creo que no llego ni a 300 en TikTok. Es más, 300 sería mucho, vamos. Así que yo, a ver, más de mil seguidores para mí es mucho. 15 mil son un montón. Pero, ¿qué otros proyectos, qué otras ambiciones, qué otras metas tienes proyectadas a corto o a largo plazo? Claro, pues, mira, yo quiero decir muchas cosas. Yo pienso que esto es solamente el inicio. Y como tú dices, ¿verdad? Yo trato de, trato de, algo que yo trato mucho es de mantenerme súper humilde. Y, ¿verdad? Yo pienso que 15 mil seguidores son muchísimas personas, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero seguir expandiéndome y quiero seguir, ¿verdad?, abriéndome puertas en esto de las comunicaciones y de, ¿verdad?, del periodismo deportivo. Y una de las cosas que tengo ahí ya tratando, ¿verdad?, de cuadrarlo y, ¿verdad?, si se me da el nombre de Dios, es comenzar a hacer mi propio podcast. Quiero empezar a hacer mi propio podcast y comenzar, ¿verdad?, a hacer lo que hago escrito. Quiero llevarlo a que las personas me escuchen, que vean que no se lo puedo escribir, sino que también me puedo, ¿verdad?, puedo plasmar mi voz y llevar un mensaje con mi contenido, ¿verdad?, de video, de podcast. Ese es uno de los planes, ¿verdad?, que tengo. Y en nombre de Dios, pues, ese es uno de los planes ahí más cercanos que tengo de cara al futuro. Uno cuando ve las fotografías que él coloca, ¿verdad?, en sus páginas sociales, que ya vamos a entrar, ¿verdad?, yo creo que la pregunta es en cuál él no está, ¿verdad?, pero tiene equipo, tiene entrevistas, tiene cámaras. ¿Quién te ayuda en todo eso, ¿verdad?, a tener todos estos recursos para poder lograr este trabajo? Pues, realmente, una de las cosas que yo te diría, pues, ¿verdad?, obviamente lo que les dije hace poco, pues, mi papá me ayudaba mucho en cuestión de eso. Pero también algo que yo digo, esto de crear mi propio proyecto me ha demostrado que muchas veces hay que, pues, hay que, o sea, no podemos, no puedo invertir en cosas que no me van a ir en el futuro. O sea, la cámara, ¿verdad?, como tú dices, esa cámara, ¿verdad?, puedo decirte con mucha humildad que me la compré yo mismo, ¿verdad?, con mis ahorros y ahorrando y guardando ese dinerito. Porque sé que, aunque es mucho dinero, una inversión que de cara al futuro me va a ayudar demasiado. Pero aparte de eso, ¿verdad?, ha sido mi papá y mi abuelo también. Mi abuelo me recuerda un día que me dijo, toma este dinero y cómprate un micrófono. Y eso es algo que, esos son detalles que yo siempre los llevo conmigo porque, como te dije, ¿verdad?, hace varios minutos atrás, llega donde yo llegué, yo siempre voy a decir que mi familia fue, han sido los que han estado ahí conmigo para yo poder, ¿verdad?, seguir creciendo. Y nada, pues, ¿verdad?, todo hace gracias a ellos. Veo una foto que tú estás como narrando un juego, ¿eso es?, ¿qué pasó ahí? Sí, sí, yo he tenido la oportunidad de narrar como dos o tres juegos, eso es algo súper brutal también, que ha sido una de las mejores experiencias poder narrar un juego. Y sí, sí. ¿Cómo se prepara un joven como tú para narrar un juego? Primero tienes que saber, ¿de juego de qué fue?, ¿de baloncesto? Entiendo que yo... Baloncesto. Sí. Sí, entonces, los jugadores de baloncesto no todos tienen su nombre en la camisa, tienen el número. No son Jodríguez, Colón, Santiago. No, 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 no. Entonces, ¿cómo te preparas para saber quiénes son los jugadores para poder decir, en lugar de decir el 9 le dio al 15, sino decir, hubo rebote o asistencia? O sea, ¿cómo te preparas para ese proceso? Pues mira, yo tuve la oportunidad de comentarlo, ¿verdad? Eso fue una invitación que me extendieron y yo tuve la oportunidad de comentar el juego. El narrador, ¿verdad?, pues fue otra persona, pero comentarlo también uno tiene que prepararse un poquito más, porque pues tú eres el que comenta. O sea, y yo siendo tú sincero, yo conocía a muchos de los jugadores, yo fui bien confiado a comentar el juego y yo siempre he sido bien crítico de cuando escucho comentaristas, como que, ¿por qué no nos dice de dónde viene este jugador? ¿Por qué no nos habla de, verdad, cómo le fue su último partido? O sea, cuando me tocó a mí, traté de hacerlo lo mejor posible y, ¿verdad?, muchas personas le gustaron, incluso las que me invitaron, ¿verdad?, les dijo que, me dijeron que les gustó mucho mi trabajo. O sea, es algo que, es una pasión, yo no lo veo ni como prepararse, yo lo veo como seguir, ¿verdad?, nutriéndome de, de verdad, de esos jugadores. Super. Súper. Vienen las justas por ahí, ¿hay planes de Carlos Fabián para ir a entrevistar a los atletas de todas las universidades, pero sobre todo a los pioneros que van a estar allí representando nuestros colores azules en esas justas? Claro, pues me gustaría mucho, me gustaría mucho, especialmente, este, lo que es el atletismo, el bolígol y el baloncesto, son esos tres deportes que me gustaría ir a cubrir un poquito, ahora estoy con la fiebre de correr, so, me gustaría mucho ir a la justa y estar en los planes, te lo puedo decir que están en los planes. Qué bien, qué bien. Pues aquí nosotros vamos a hacer el compromiso de cualquier colaboración que necesites de parte del equipo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, ponerte en contacto con la gente que, yo conozco a alguien, yo no sé, yo no sé tú, pero yo conozco a alguien que está vinculada en esas áreas allí con la banda, la orquesta, yo conozco a alguien, yo conozco a alguien. Y conozco a otra persona que trabaja en el complejo deportivo con los atletas que también estuvo aquí en el programa, así que nosotros te podemos ayudar ahí a hacer los contactos y que Carlos Fabián pueda estar entrevistando a nuestros atletas y difundiéndolos en las redes sociales. Mira, Carlos, dime de tus páginas, en dónde está, cómo te podemos encontrar. Claro, pues mira, en Facebook me pueden encontrar como dame timeout, en Instagram dame timeout.pr, y mi cuenta personal en Instagram es carlos.fabian, pero en el Carlos, en vez de una A, pues una V. Ok, ok. En todas las plataformas, ¿verdad? En todas las plataformas. Como este programa. Sí, no, 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 estamos en todas. Sí, no, 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 no. Nos comprometemos a colaborar con ese proceso junto contigo y a seguir sacando pioneros para el mundo. Así es, agradecido, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos das y, ¿verdad? Por encontrarte de frente ahí. Gracias a Dios que lo tienes de frente. Lo obligaste a que no te pudo seguir ignorando, eso es la verdad. Así que te felicitamos y te deseamos el mejor de los éxitos en todos tus proyectos. Aquí, el Ato de los Gentiles, tienes tu casa abierta. Claro, no, muchas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Me gustó mucho, ¿verdad? Hablar aquí con ustedes y compartir un poco, ¿verdad? De lo que es mi historia. Y nada, agradezco mucho a ustedes por la oportunidad. Les deseo mucho éxito con su proyecto y también, ¿verdad? Siempre van a tener aquí alguien, ¿verdad? Para cuando necesiten. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos han estado escuchando durante la tarde de hoy, no se olvide nadie que el próximo martes estaremos aquí en los micrófonos del Atrio de los Gentiles esperando por ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.